¿Ustedes son más jóvenes todavía? Y encima el presidente A ver, la Comisión de Jóvenes, ¿cómo andan? ¿Cómo te llamás? Juliano ¿Y qué hace acá en la comisión? Yo soy la esencia del grupo ¿Ah, o sea, la esencia? Bueno, ¿y las otras partes dónde están? Él es el nuevo, el último ¿Sí? Axel me llamo ¿Qué conoces de la comisión? ¿Qué hacemos de la comisión? El músico Hace dos semanas está recién Hace dos semanas Yo soy la presidenta de la Comisión de Jóvenes Soy Florencia Estoy con la presidenta ¿Qué dice la presidenta? Yo soy María Florencia Y hace cinco años ya que estoy Que soy parte del rincón Y hace dos años formamos la Comisión de Jóvenes Así que también es todo nuevo ¿Qué proyecto tiene la presidenta para los jóvenes? Y nosotros ahora tenemos el sábado que viene Una chopeada para cambiar un poco los aires Porque estos últimos años se están haciendo Todo lo que es pollo al ajillo Pollo a lo huertán y pollo a la crema Y paella Para variar un poco La gente que viene y todo eso Quisimos hacer una chopeada para renovar un poco ¿Esto es para jóvenes o para todo el mundo? No, no, no La mayoría de la gente que viene A la chopeada ahora Son gente más o menos Alrededor de los 40 o 50 años Porque acá la mayoría de la gente que viene Son mayores Entonces para darle Para que la gente que no conoce Conozca algo nuevo también ¿Usted señor cómo se llama? Ignacio ¿Qué hace acá la Comisión? Yo soy el tesorero La Comisión de Jóvenes Ay, que llegué a la plata Divino Tiene mucho ya Recaudado bastante No organizamos muchos eventos por mes Por año Este año hicimos Una Un chocolate Y ahora el sábado que viene Vamos a hacer una chopeada Y con eso nos hicimos las remeras También Algunas chicas tienen los puestos de los buzos Compramos cosas que nosotros utilizamos Que la hacen bien al rincón Pero también usamos nosotros Cuando nos juntamos Porque también es un espacio de encuentro entre nosotros Porque somos también amigos Más allá de la Comisión Bueno Pásenme para servir a las personas Gracias Acá con la rubia Hola ¿Cómo le va? ¿Usted qué hace acá en la Comisión? ¿Está en todas partes? Estoy en todas partes No, no soy de la Comisión Soy del Cuerpo de Baile Bueno ¿Qué es que nada más? ¿Usted está colaborando? Estoy colaborando acá con el presidente Con Maxi Bueno Muchísimas gracias Esperemos que vos vengas a bailar acá ¿No? Yo voy a venir a bailar Porque acá el que no me tiene fe es el camarógrafo Bueno Me van a sacar buenas No ¿Cuántos son las caritas? Es la mesa de la visión ¿Vos tenés con una mesa? Sí Muy bien ¿Con quién conversabas, Sirene? Con la profesora Una chica del Cuerpo del Baile ¿Y entre todos? Con la Comisión de Jóvenes del Rincón Murciano No voy a ir con la presión Sigue para allá Gracias.